Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante, bastante bien. 16 de junio del 2023, son las 6 con 30 minutos de la mañana. Y, a ver, estamos a un día de que, pues, nos inviten a participar en la actividad que se llevará a cabo el día sábado, el 17 de junio, como parte de la estrategia en el aula, si te drogas te dañas. ¿Estamos de acuerdo? Hay algunos maestros que me han dicho que los directivos los están obligando. Maestras y maestros, esta es una actividad voluntaria. Repito, es una actividad voluntaria, no lo digo yo, lo dice la SEP. Primero, si tú, tú como docente, en especial los docentes, tienen un contrato, revisen su nombramiento y verán que ninguna parte dice que ustedes deben de trabajar los días sábados. Es como, de pronto en secundaria, que esa es una incongruencia también enorme, algunos directivos en secundaria le dicen a los maestros, es que tus clases son de 50 minutos, por lo tanto, tú me debes 10 minutos. Eso es falso. El docente de secundaria trabaja por horas clase y las horas clases son de 50 minutos, no son de una hora. Esos 50 minutos equivalen a la hora. Entonces, maestra, maestro, nadie te puede obligar, nadie te puede descontar y tampoco, si tú asistes, te van a pagar doble. Si no, hasta la pregunta es obvia. ¿Por qué los docentes, directivos, supervisores, no tenemos horas extra? Piénsalo. ¿Sale? Entonces, no, tú tienes un contrato, tu contrato frente a grupos regularmente de lunes a viernes, esta es una actividad voluntaria y nada más te pido algo. Pero, si tu directivo te está obligando, dile que te lo dé por oficio. Dile que te lo dé por oficio. Él no lo va a hacer. No lo va a hacer porque se mete en un rollo legal y al final tú podrías estar hasta demandando a la SEP porque no te están pagando las horas extra y por lo tanto, quien tendría que pagártelas y sería al doble o triple, sería tu directivo. Así que tú no te preocupes, no te van a descontar. A lo mejor llegas a tener problemas porque ya ves que algunos directivos, si tú no los apoyas, de pronto ellos no te apoyan. Eso podría suceder, que de esa manera te castiguen. Te pueden castigar que con el horario, que te pueden castigar en secundaria dejándote las últimas horas o obligándote a asistir diario a la escuela cuando tienes, por ejemplo, 12 horas. O sea, es un rollo bien complejo, pero también puedes pedir apoyo sindical. ¿Sale? Miren, el 11 de junio la SEP publicó un tuit que dice Como parte de la estrategia en el aula, el sábado 17 de junio, a partir de las 10 tendrá lugar la Jornada Nacional de Actividades Públicas. Se sumarán las escuelas que así lo consideren y la participación, repito, es voluntaria. Se sumarán las escuelas que así lo consideren y la participación es voluntaria. ¿Sabes cuál es el problema? Que regularmente no es el directivo quien impone. Es un sistema de mando, ¿no? Viene por el supervisor, pero porque el supervisor le dijeron desde la zona escolar, le dijeron desde dirección general, les dijeron desde SEP. ¿Qué escuelas y qué tendrías que apoyar? Básicamente. Pero nosotros tenemos que romper este parámetro. Por ejemplo, cuando se dio la información en la mañanera, resulta que aquí en la Ciudad de México ni se sabía sobre la estrategia. Y al final, qué bueno por la Ciudad de México, ninguna actividad se va a llevar dentro de las escuelas. La actividad que se va a llevar en la Ciudad de México va a ser en Pilares, que va a ser una clase masiva de Vox. Mira, sábado 17 de junio a las 8 de la mañana en el Zócalo. Ya las escuelas aquí no participan. Y es que era obvio. A la secretaria de Educación se les zafó un tornillito y entonces dijo, sí, vamos a hacer todas las actividades cuando no era así, ¿no? No sé qué vayan a hacer en cada uno de los estados, pero repito, no te pueden estar obligando. ¿Qué decía la tarjeta informativa del 11 de junio? El 17 de abril arrancó la estrategia en el aula Prevención de Adicciones y Te Drogas Te Dañas, iniciativa de carácter nacional, preventiva y permanente dirigida a estudiantes de secundaria y educación media superior. En el marco de la estrategia se propician en el aula espacios de reflexión y mensajes de comunicación asertivos al tiempo que se efectúa la campaña de difusión que contribuye a la prevención del consumo de drogas entre adolescentes y jóvenes. Como parte de la estrategia, el sábado 17 de junio, a partir de las 10 de la mañana, tendrá lugar la Jornada Nacional de Actividades Públicas. De la escuela a la comunidad, durante la cual se realizarán actividades informativas, recreativas, artísticas, culturales o deportivas en torno a la prevención de adicciones y el daño que causa el consumo de drogas, así como la necesidad de fomentar el autocuidado y una vida saludable entre adolescentes y jóvenes. Esta Jornada Nacional tiene como finalidad llevar la estrategia de las escuelas a las plazas públicas, parques, espacios recreativos, culturales o deportivos, ya que la prevención de adicciones, la culminación del trayecto educativo de jóvenes y adolescentes, así como la concreción de su proyecto de vida, es responsabilidad compartida entre docentes, tutores, madres y padres de familia. Y miren, podríamos aplaudir la estrategia porque está muy padre. Estamos trabajando la nueva escuela mexicana, donde lo que se trabaja en la escuela se lleva a la comunidad. Y es un tema importante. El detalle está donde seguimos utilizando al docente para que haga toda la chamba, no le pagamos de más, lo obligamos a trabajar extra de algo que no se planeó al inicio. Repito, a la secretaria de educación de pronto se le ocurrió y a ese mismo día que lo anuncia en la mañanera, se enteran los estados, porque los estados no lo sabían. Y de ahí sácate de la manga una actividad para que digan las fotitos que tú hiciste algo, que tú contribuiste y después en la mañanera salgan esas fotos. Eso es lo malo, que las cosas no se hacen con una buena planeación. Así se ven los docentes cuando no planean, que se lo sacan todo el vapor. Así, para que vean. A esta jornada nacional se sumarán las escuelas que así lo consideren. La participación otra vez será voluntaria, como ha sido a lo largo de todo el desarrollo de la estrategia en el aula. Cada entidad federativa decidirá qué tipo de actividades llevará a cabo para informar a la comunidad en general sobre la prevención de adicciones y los riesgos por el consumo de drogas. Las familias que deseen sumarse a la jornada nacional serán bienvenidas. El gobierno de México, a través de las Secretarías de Educación y Salud, así como la Coordinación General de Comunicación Social de Presidencia de la República, trabajará para mantener alejados a las y los adolescentes y jóvenes del consumo de drogas, para fortalecer su autocuidado y autoestima, así como para fomentar la participación de docentes, tutores, madres y padres de familia en la prevención de adicciones. Eso fue todo. Después de eso, el día 12 de junio, a la 1.25 de la tarde, CEP saca otro tuit que dice lo siguiente. Como parte de la estrategia en el aula, 17 de junio, a partir de las 10, tendrá lugar la Jornada Nacional de Actividades Públicas. Se sumarán escuelas de nivel secundario y media superior que así lo consideren. Y vuelvo a mencionarlo, y lo ponen negritas, la participación es voluntaria. Lo grita porque lo ponen mayúsculas y lo ponen negritas. Aquí el primer comentario dice que en el Estado de México ya mandaron comunicado del Estado de México y en Gilotepec nos lo están haciendo obligatorio. Pregunta, ¿quién le va a pagar a los maestros ese día? Eso es correcto. Si tú laboras el día sábado, tendrán que pagarte ese día. Así. Sencillo. Y ahora, aquí la maestra Lili tiene un excelente punto. Mala estrategia, al menos en la Ciudad de México y Estado de México. ¿No saben que ese fin de semana empiezan los exámenes de Comipems? Aquí en la capital se llevan unos exámenes para entrar a media superior. Y justo ese día se hacen exámenes. Por eso algunas escuelas de media superior y alumnos de secundaria estarán haciendo esa evaluación. Por eso es medio incoherente la actividad. Pero bueno, aquí se pasó un comunicado. Al menos me llegó el día de ayer. El comunicado dice lo siguiente. Las escuelas no se abrirán. Al menos las escuelas secundarias técnicas. No sé las escuelas generales o diurnas. Ojalá ustedes me puedan comentar. No se van a abrir las técnicas. Y la actividad que se va a llevar a cabo es esta. Una clase masiva de box. Donde todos están invitados. Se va a llevar a las 8 de la mañana. Y el kit será a partir de las 6 de la mañana. Imagínense eso. 6 de la mañana. Entrega de kit. Los niños en sábado 6 de la mañana. Bueno, si hay algunos que se levantan. Y la clase a las 8 de la mañana. Con este rico calor que está haciendo estos últimos días. No hombre, es una gran estrategia. Un compañero del estado de Jalisco me preguntó. Oiga profe, ¿qué pasa si no me presento el día sábado? Y le digo que nada. Él mencionaba que había un documento que le habían dado. Realmente no era un documento como tal. Este, ya después lo revisó bien. Y dice, no, no es un oficio como tal. Ya revisé el documento. En realidad no es un oficio que contenga pliego de comisión. Simplemente es una circular con destinatarios múltiples. Así que, no. De hecho, pidan ustedes. Exíjanlo que si quieren que participen el día sábado. Que les den su oficio de comisión. Y van a ver como la autoridad dice. No te lo puedo dar. Porque es una actividad voluntaria. Donde no te pueden obligar. Y donde solamente algunos compañeros. Para que no nos moleste mucho la autoridad. Asistimos. Pero bueno. Díganme aquí abajo. ¿Qué actividad van a hacer en su estado? Ya saben más o menos. Ya les informó también la autoridad educativa. Les recuerdo. Esto lo compartí en un TikTok. Que había un documento que nos había compartido. La CENTE de la sección 13. Miren. En Guanajuato. El 9 de junio. Y aquí claramente lo decía. La participación es de carácter absolutamente voluntaria. Por lo que no implica la obligatoriedad de asistir a clases. Esto ya se veía venir. Entonces. Si te apoyo. Pero si no puedes asistir el día sábado. No es obligatorio. Cabe destacar que el 17 de junio. Se realizarán algunas actividades. Por parte de adolescentes y jóvenes. De educación básica y media superior. Para promover la prevención de adicciones. Si bien. No será una actividad generalizada. Y tendrá participación de manera voluntaria. Se convocará a la mayor participación posible. De estudiantes y sus familias. De igual manera. La participación de las y los maestros. En la estrategia y las actividades sugeridas. También serán de carácter absolutamente voluntaria. Con la convicción. De que toda acción que sume al bienestar de las y los niños y adolescentes. Es valiosa y muy necesaria. Pero seamos sinceros. Con este calor. Con este calendario escolar. Con esta situación que estamos viviendo. Tú vas a dar más tiempo a la escuela. O se lo vas a dedicar a tu familia. Qué gran balanza ¿verdad? En fin. Les agradezco por haber visto este video. Repito. Escríbeme aquí. Qué actividad van a hacer en su estado. O en su escuela. Cuídense mucho. Dejen su pulgar arriba. Compartan la información. Y si no los vuelvo a ver. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Y buenas madrugadas. Y recuerden. Nadie los puede obligar. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal. Y activar la campanita. Para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video. Compartir. Y dejar algún comentario. Asimismo te invito a mis otros dos canales. Que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye. Bye.